¿Vos sabés qué es esto que está ahí? El lugar que está atrás va a funcionar como una escuela no convencional. Él es un chico lleno de energía y necesitamos un espacio donde él pueda desarrollar todas sus potencialidades. La libertad para mí implica aprendizaje. Esto es único. Esto es único. Siento muy distinta a una escuela convencional. Yo sentí que ese lugar era para los niños. Que va a sonar como distinto. Un sueño de toda mamá es que encuentre un espacio así para sus chicas. Me emociona bastante. Bastante me emociona. Yo creo que él no dimensiona absolutamente nada todavía de lo que va a ser realmente. Que va a ser realmente. Que va a ser realmente. Todoré.